1 y mata a tele más átido aquí y no se explotan esa hueva de la grama ay mi madre mira aquí que le di a eso ese huevo se rompió con Kika no se puede jugar con Kika tu rompiste la cabeza ya el ensayo que le salía ahora no, no, todavía, todavía ay, ay, ay mira, tengo este que es para Kika ya había que sacar a Yaelin primero, verdad ay, ay ay, ay ay, Dios mío ven que te va, ven dale, dale, Jenny Benenice dale, Jenny Benenice oh, perdió, perdió, perdió de nuevo perdió de nuevo, perdió de nuevo perdió de nuevo qué tramposa, vale es que yo estoy andando con maldad ¿qué se siente perder? ¿qué se siente perder? yo jugué bien eso vale punto eso vale punto el día cinco números más el día cinco números más eso vale punto a él se está hablando ¿cómo fue el punto? 8 puntos mira, vuelve silencio, nao ok estamos jugando aquí El que pierda, el que pierda Le vamos a tirar tres huevos Me enseñan Ya ustedes saben ¡La Kika! Eso es porque tú no puedes mover el celular ¡Gracias!